El pebre gigante, pensando cómo mover la pieza, no sé cómo está, la reina, dónde está el rey, la reina, el rey, ahí está, van a avanzar hasta el juego, hasta el caballo, y de aquí, ¿qué sería la jugada para el saque del mar? La jugada para el saque del mar. Caballo, 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 Cab ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! 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 Y nos encontramos con ajedrez aquí en Fruity Yard Era imposible no encontrarse con un ajedrez Esta vacación está aplicando un yesumare Y aquí encontramos Una partida interesante en ajedrez Interesante Los dos chicos piensan ¡Ajá! ¡Amenaza al alfil! No era un alfil, era un peón Dame por E5 El negro jugando agresivamente con un enroque largo Muchos espectadores en esta partida Y el caballo que no perdona Y el caballo que no perdona Tiene de hecho un dama por caballo ahora Si la ve Era antes Bastante antes Perdón Aquí pudieron escuchar tal vez una voz familiar ¿Quién nos quiere saludar quizás? ¡Buenas! ¿Cómo estamos? ¡Acá! Acompañando al ciclo ajedrez Pero que estén muy bien Bueno aquí claramente tenía dama por C3 ¡Pim pam pum! Y esa partida ya se estaría acabando Ya que a dama de 2 A dama de 2 A dama de 2 Al fin con mucho dolor Tendría que hacer alfil C1 Y vendría caballo por B4 Y la partida estaría decidida Muchachos ¿Y qué es lo que dirían las blancas acá? En este caso es una niña Así diría ¡Che su madre! Así tal cual Aquí Adanes Acompañándome Bueno en un grupito más o menos grande de personas Recorriendo el sur Bonito ajedrez No queremos jugar para no delatarnos Yo no, yo quiero jugar Porque somos famosos Exactamente Chao cuídense